De otra parte, la contaminación atmosférica urbana ha generado emergencias en Bogotá y Medellín. Oriente Noticias consultó diversas fuentes para conocer cómo se encuentra la calidad del aire en Bucaramanga y su área metropolitana. Informe especial. Los vehículos del sistema integrado de transporte masivo utilizan combustible diésel. En este caso, el más contaminante es el biodiésel, el tema en el diésel, exactamente. Ese es el que produce las enfermedades respiratorias y que nos afecta. Tenemos un día sin carro, pero todo el año los buses contaminando. No vendemos certificados, nosotros realizamos revisiones técnico-mecánicas. En las ciudades donde hay mayor contaminación del aire, se presentan más muertes por neumonía, cáncer y problemas cardiovasculares. Las mayores fuentes de contaminación son las industrias y los vehículos. Acompáñenme a conocer cómo está el aire que respiramos en Bucaramanga y su área metropolitana. Cuando uno habla de contaminación del aire, se refiere a sustancias que ya se conocen de un efecto nocivo en la salud y que están en la atmósfera. Y todos estamos dispuestos de alguna u otra manera a esas sustancias. La problemática de la calidad del aire es por los efectos de la combustión de los automotores diésel y gasolina. Pero prioritariamente los diésel. ¿Qué influye en eso? En eso influye dos cosas. La calidad del combustible y la calidad de la combustión. La gasolina en Colombia en este momento está compuesta por hidrocarburos líquidos al 90% y el 10% mezcla de etanol. Y el biodiesel, el 90% de combustible fósil, diésel y el 10% de aceite de palma. En este caso el más contaminante es el biodiesel, o el tema en el diésel exactamente, por la composición de las partes por millón de azufre que tiene el producto. En este momento tenemos en Colombia 50 partes por millón de azufre en diésel. El aporte público colectivo representa más o menos entre 900 y 1.000 vehículos. El masivo son más o menos 200 vehículos. Los vehículos diésel de otros tipos son más o menos 1.200 vehículos. Los automóviles son más o menos 6.000 vehículos y las motocicletas 385.000 vehículos. Pero los que más ocasionan problemas por el PM2.5 son los vehículos diésel, los de transporte colectivo y masivo. Con el día sin carro logramos priorizar. Salió la flota de transporte colectivo, salió la flota del transporte masivo y se nos incrementaron los índices en las estaciones de calidad del aire. Eso fue una señal de alarma y de alerta. En este momento Bucaramanga no está en un nivel alto de contaminación. No hemos llegado a una alerta naranja todavía, como lo estuvo en el área metropolitana de Medellín o el Valle de Burra hace unos meses. Pero sí estuvimos en algunos días en puntos críticos del aumento de la contaminación. En marzo tuvimos unos dos episodios críticos, tanto en el municipio de Girón como en el municipio de Bucaramanga, que encendieron las alarmas, hubo necesidad de informar al comité de riesgo de todos los municipios. Esa contaminación particular, imagínese usted que en el espesor de un cabello caben 100 de esas partículas. Son muy pequeñas y logran penetrar las partes más profundas de los pulmones. Por eso tiene un efecto muy marcado. El caso de Metrolina es que Metrolina está trabajando, inicialmente se dijo que trabajaba con combustibles limpios y trabajaba únicamente con Euro 4 y Euro 5 para los vehículos articulados. En este caso, como no hay tanta producción de ese combustible, los operadores de Metrolina optaron por manejarlo con diésel mezclado, como el diésel que transporta cualquier vehículo de combustión de ACPM, y eso hace que sean un poco más contaminantes y no se manejen los estándares de calidad que inicialmente se estipularon para estos vehículos. Los operadores tanquean en una bomba comercial, pero esa bomba vende biodiésel, no vende el tradicional diésel de AC10 años. Como lo hemos comprobado el año pasado, de 200 vehículos que fueron monitoreados, dos vehículos no pasaron la prueba. Eso quiere decir que el hecho de que tenga una buena tecnología o una buena calibración o un buen mantenimiento, me va a prevalecer en una buena combustión. Entendimos que la actividad de control de fuentes móviles era prioritaria, y es por ello que en estos días del mes de agosto hemos iniciado el control a lo que la comunidad o lo que la población identifica como buses chimeneos. En la mayoría de los operativos que hace el área metropolitana de Bucaramanga, se ha descubierto que todos los vehículos tienen un certificado de revisión técnico-mecánica vigente y en la mayoría de los casos, reciente. ¿Qué está pasando? ¿Son culpables los CDA? No, realmente los CDA no somos culpables. Estamos haciendo una tarea de juiciosos en el área metropolitana, del cual el vehículo es a veces manipulado por los mismos usuarios. Un mal combustible. Si tanqueamos en una bomba, en una estación de servicio que no sea certificada, inmediatamente puede alterar las emisiones contaminantes. Un sistema eléctrico. El sistema eléctrico también influye muchísimo. La gente que llega a comprar un certificado está equivocada. Nosotros, los CDA de Bucaramanga y el área metropolitana no vendemos, y de Colombia, no vendemos certificados. Nosotros realizamos revisiones técnico-mecánicas, donde le damos, hacemos una serie de inspecciones y todos los vehículos deben cumplir. La información que tenemos de la Organización Mundial de la Salud nos dice que esas sustancias allí, que están en la atmósfera, están causando 4.2 millones de muertes anuales a nivel global. Ahora, en términos de Colombia, que es donde tenemos información, digamos, latente, reciente, por un informe técnico del Observatorio Nacional de Salud, desde el 2017, la estimación es que cerca de 15.000 muertes de las que ocurren en el país son debidas a exposiciones de tipo ambiental. Tenemos estudios en Bucaramanga, que hemos venido conduciendo desde el año 14 hacia acá, en los cuales nosotros vamos a los barrios, barrios que por los registros de la calidad del aire sabíamos que tenían altas y bajas niveles de contaminación, y aquí es importante resaltar que cuando digo altas y bajas, no estamos hablando de niveles realmente altos como otras ciudades como Bogotá o Medellín, pero aún así hay un gradiente de diferencias dentro de la misma ciudad. Vamos a sus casas, medimos presión arterial, tomamos algunas muestras de sangre para ver cómo está su azúcar, su colesterol, todos esos que llamamos factores para enfermedad cardiovascular, y existe una relación entre qué tanto usted se expone y qué tanto tiene su presión latente un poquito más alta. La solución del problema es mejorar la combustión de los vehículos, que se mejora con un buen equipo, tipo Euro 6, y con un buen combustible. Por eso le vamos a pedir a Ecopetrol que así como lo hizo el área metropolitana de Medellín, nosotros como área metropolitana de Ucrania disfrutemos de ese mismo combustible que le da a Medellín. A raíz de las mezclas que se están trabajando y el aumento de cambio de mezclas en el tema de aceite de palma, al aumentarla, lo que se busca es hacer un combustible mucho más limpio y mucho más amigable con el medio ambiente. La propuesta que tiene el gobierno nacional en el 2020 es llegar a 30 miligramos por metro cúbico en el aire. En los eventos que hemos monitoreado, el máximo que hemos tenido es 17. Se tienen que promover los sistemas alternativos de movilidad, como la bicicleta, el sistema peatonal, las patinetas públicas, hacia allá de la modernidad. Estamos esperando que con la última norma que sacó el gobierno nacional, nosotros poder expedir un acuerdo metropolitano para que ese vehículo que sale a los 20 años y quiere ser emplazado por otro vehículo tenga que ser ajustado a la condición normativa de tener un vehículo diésel tipo Euro 6 o un vehículo a gas o un vehículo eléctrico. Quienes hemos tenido la oportunidad de estar en un vehículo eléctrico, sabemos que es muy cómodo para el conductor, es cero ruido. Vamos con total conciencia de que es un vehículo cero emisiones. Hablaríamos de una reducción en emisiones de cerca de 12 toneladas de CO2 al año y pues obviamente va incrementando en la medida en que el vehículo es de un mayor tamaño o capacidad. Estamos hablando de que con un vehículo de este tipo 100% eléctrico ahorramos hasta el 70% de lo que sería en este caso el consumo de gasolina versus el consumo de energía eléctrica. Vehículos eléctricos, ciclorrutas, mejorar el combustible, comprar vehículos con tecnologías amigables con el medio ambiente son algunas de las alternativas que se vienen manejando en Bucaramanga para mejorar la calidad del aire y que los ciudadanos puedan respirar tranquilamente sin temor a tener problemas de salud. Este es un informe de José Elías Martínez con la realización de Yesid Carvajal para Oriente Noticias. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!